El anime, en este medio existen muchas clases de historias, y aunque existen de muchos tipos, habiendo desde historias que te mantienen al filo de tu asiento esperando lo siguiente que sucederá, como otras que te hacen destruir tu televisión de lo mucho que te aburren y te obligan a salir a tocar pasto. Nada puede negar que el mayor representante de la industria del anime, es Dragon Ball, y si bien, muchos utilizan a Dragon Ball para designarlo como una historia, estúpida, simple, y con miles de huecos argumentales que no han sido, ni serán llenados por su autor, Akira Toriyama, pues primero que nada, tienen razón, Dragon Ball, es una historia simple y con muchos huecos argumentales, pero eso no hace que Dragon Ball sea mala, y segundo, pese a que es una historia muy simple, mucha gente parece que no la entendió. Si, suena medio estúpido, pero viendo como muchas personas en internet ven a Dragon Ball, parece que muchos no se enteraron de absolutamente nada en la historia, salvo de las peleas. Hoy vengo a hablarles de un tema muy curioso que se me ocurrió de repente. Les presento, cosas que la gente no entendió de Dragon Ball, pero antes de empezar, tengo que hacer una corrección de una cosita. Hace tiempo en un video yo dije que, Dragon Ball era modificado constantemente por presión de los fans, y alguien vino a corregirme sobre esto, diciendo que Akira por lo regular hacía lo contrario a lo que los fans deseaban, esto es verdad, y fue mi error decirlo de esa manera, creo que lo correcto hubiera sido, toda la historia de Dragon Ball fue conllevada por sus editores, quienes mandaban a hacer cambios en la historia, que por cierto, estos editores, similarmente que la mayoría de editores de cualquier otra obra, apuntan a los autores a crear historias que son de gusto de todos, y no necesariamente de el autor, que este fue uno de los tantos detonantes para que Akira decidiera terminar Dragon Ball de esa forma tan apresurada. Si bien los fans no presionaron directamente a Toriyama, sus editores si, y eso era a lo que me refería con los cambios que tuvieron en la historia, ya que los mismos editores dirigieron la historia de Akira Toriyama de acuerdo a lo que ellos deseaban, alejándolo casi en su totalidad de la visión que Akira tenía sobre su propia obra, siendo así, agradezco infinitamente al usuario Jacksteel1935 por esta corrección, créeme que valoré mucho tu comentario que por cierto, Youtube no me notificó del comentario de este usuario. Bien, con eso comprendido, que comience esta basofía. Aquí algo simple, y es que, siendo completamente correctos, no existen de ninguna forma, seres más poderosos de lo que fue Freezer en su momento. Algo que he visto que tiene muchas quejas sobre Dragon Ball, es que muchos argumentan que era muy estúpido que Freezer fuese el emperador del universo, considerando que existían seres aún más fuertes que él. A ver, es cierto que dentro de la historia de Dragon Ball, existieron seres aún más poderosos que Freezer, personajes como Cell, Dabura, Majin Buu, o Moro, sin embargo, esto es un error de la comunidad. Freezer, si era el más fuerte del universo como tal tenemos entendido, ya que Freezer, era el único villano activo al momento de la historia de Dragon Ball. Majin Buu es una fuerza de la naturaleza, y desde hace miles de años estuvo sellado en la tierra, así que él no estuvo activo hasta su saga. Dabura, llevaba cientos de años siendo controlado por Babiri, tiempos en que ni siquiera sabemos si realmente él peleaba o entrenaba, pero lo que sí sabemos es que tiene un poder similar al de Cell, y que proviene del reino de los demonios, el cual, no sabemos si es alguna clase de planeta, o alguna dimensión distinta como lo sería el paraíso en Dragon Ball, así que, él tampoco era una amenaza universal, al menos no durante el reinado universal de Freezer. Cell y el resto de androides que le superaban existieron después de su muerte, así que, no tiene mucho sentido mencionarlos del todo. Y Moro, estuvo restringido desde hace cientos de miles de años gracias a los poderes del sagrado Kaioshin, así que tampoco estaba activo como una amenaza por muchos años, antes de que siquiera Majin Buu atacase el planeta sagrado de los Kaioshin. Siendo Freezer y el rey Cold los únicos en el universo que realmente eran una fuerza amenazadora. Y muchos dirán que también existía Merus, quien podía ponerle un alto a Freezer, solo para recordarles que en esos tiempos, él seguía siendo un ángel, y recordemos que los ángeles no pueden favorecer ni al bien, ni al mal, deben ser neutros en todo momento, y si Merus de alguna manera ayudaba a las fuerzas del bien, este desaparecería, y al final eso sucedió hasta cierto punto, no desapareció como tal, ya que el mismo Daishinkan lo revivió como un mortal, así que, si este de alguna manera derrotaba a Freezer, desaparecería, además, la misma patrulla galáctica se hacía de la vista gorda ante Freezer. Así que, realmente, no había nadie que pudiese hacerle frente a Freezer y su ejército, y todos los seres más poderosos que el mismo Freezer, no aparecieron hasta muchos años antes o después de su reinado, y además de que muchos de estos seres, no tenían la misma ambición de conquista universal que Freezer si, y en el caso de Merus, estaba restringido por seguir en la medida de lo posible, las reglas que todos los ángeles deben seguir. Así que, si, hasta ahora, la mayor amenaza universal, ha sido Freezer, y actualmente con Black Freezer por ahí, vuelve a ser el ser más poderoso del universo, y nuevamente, la mayor amenaza. El verdadero poder de King Cold Ligado con el anterior puesto, se dice que en la pelea de King Cold contra Trunks, King Cold se encontraba en su segunda forma, y que solo lo derrotaron porque no utilizó su última forma, justificando con que Tenshinhan, sintió los poderes de Freezer y su padre y dijo que uno era mayor que el otro. Y no, esto es un error, primero que nada, lo de Tenshinhan. Al momento de sentir el poder de Freezer, Tenshinhan dijo directamente, no es solo uno, se puede sentir un Ki mucho más fuerte junto a él. Sí, pero en ningún momento él dice a quien le pertenece el Ki, y directamente en el coma anterior, Yamcha le pregunta a Vegeta si realmente ese Ki tan enorme es el Ki de Freezer. Eso se debe a que ni Yamcha, ni Tenshinhan, han sentido antes el poder de Freezer, por lo tanto, para ellos, este Ki era totalmente desconocido, y estos solo conocían a Freezer por lo que el mismo Kaiosama les contaba en el otro mundo. Así que, cuando Tenshinhan menciona que un poder es mayor al otro, no se refiere a que King Cold sea más fuerte que Freezer, se refiere a que, de entre esos dos Ki desconocidos, uno es más fuerte que el otro. Esto generó mucha confusión en los fanáticos, y aún a día de hoy hay muchos que utilizan este panel del manga para justificar que King Cold era más fuerte que Freezer. Y muchos van a decir que justamente en la siguiente página Gohan menciona que es la fuerza de Freezer, y una más terrible y fuerte, vi varias traducciones y había variaciones en lo que decía Gohan en esta parte, en algunas diciendo que se le parecía solamente, más no que fuera igual o más fuerte, sin embargo, creo que si, lo que dicen es correcto, en ese momento justo, King Cold es más fuerte que Freezer, porque Freezer está en un estado calmado, y posteriormente en el manga mencionan que puede aumentar aún más su poder. Así que, Gohan nos dice directamente que el poder que sintieron en un principio, no es el máximo potencial de Freezer, no es el 100% de su poder, por lo tanto, dudo mucho que King Cold sea más fuerte que Freezer como tal, al menos no mientras Freezer use una gran parte de su poder. Ahora, otra cosa que mucha gente no entiende muy bien, y es que mencionan muchos que King Cold es débil porque está en su segunda forma, cosa que es un error de comprensión. Verán, King Cold, aunque no lo mencionen, no está en su segunda forma, esta es su forma original. Freezer de hecho tiene 3 transformaciones, sería su forma original, su primera transformación, su segunda transformación y su tercera transformación, y ustedes dirán que estoy diciendo las cosas al revés, y que el verdadero orden es este, pero no, porque les recuerdo que estas formas de Freezer, son transformaciones restrictivas del mismo, la forma original de Freezer es esta, con esta fue la forma en que nació, y el resto de formas las utiliza, porque el mismo Freezer no podía controlar su propio poder, así que, no, que King Cold se parezca a la segunda fase de Freezer, no significa que él estuviese en su segunda forma, lo más posible es que este sea King Cold en su forma original. Y cabe aclarar que, al ver como Trunks lo derrota tan fácilmente, es posible que la fuerza de King Cold sea de aproximadamente la misma que un Freezer en su estado más calmado, y para recordarles que Freezer, en su forma más calmada usando muy poco de su poder, tiene un poder aproximado de 4, a 6 millones de unidades. Reitero lo mismo, en este momento, todos sienten el ki de un Freezer que no está utilizando ni un poco de su fuerza, y otro de King Cold que tampoco está haciendo esfuerzos, y sobre todo, recordemos que este poder es sentido por un Gohan y un Krillin que no tienen ni una fracción del poder que Freezer tiene, y un Vegeta que no pudo vencer a Freezer en su poder más bajo, y ya por último, considerando que King Cold no le duró ni para el arranque a Trunks, dudo mucho que este pudiese aumentar su poder aún más de lo que ya lo tenía, y peor aún, ustedes creen en serio que este baboso que vio morir a Freezer frente a sus ojos de la forma más sencilla y patética posible, podría vencer a Trunks, y más con esa tontería que King Cold dijo, y su pensamiento de que la espada le daba poderes a Trunks, simplemente estúpido, claramente King Cold no tenía experiencia alguna en combate, o de plano, era idiota. El amor de Vegeta y Bulma. Para muchos, una pareja sin sentido, para otros, la mejor pareja en la historia del anime manga. Muchos dicen que el hecho de que Vegeta y Bulma se hayan enamorado no tiene sentido, ya que son muy incompatibles, y peor aún, que no nos mostraron como se enamoraron. Esto lo cuenta Trunks en el momento en que Goku llega a la tierra, nos dice que Yamcha engañó a Bulma múltiples veces, y que entonces ella lo abandonó, fue entonces que ella se fijó en Vegeta, quien parecía sentirse muy solo, y le tomó cariño. Con este simple cuadro del manga, podemos comprender más o menos la situación, Bulma, estaba despechada porque Yamcha le puso los cuernos, y Vegeta, igualmente, estaba solitario y triste, posiblemente, por lo sucedido en Namek y cuestionándose constantemente como es posible que ese maldito Saiyan de baja categoría fuera más fuerte que él. Ambos estaban infelices, y posiblemente se dieron cobijo el uno al otro en sus momentos más bajos, esto los condujo a tener una relación después, y saben, esto a mi me parece una explicación coherente y rápida, y saben por qué. Porque estas cosas son de lo más común. Si ustedes han tocado pasto alguna vez, y saben de esos conflictos amorosos que la gente tiende a tener, estas cosas suelen pasar mucho, una chica o un chico siente lastima por otra persona y con el tiempo, ambos se van enamorando tras irse conociéndose por mucho tiempo. Y eso fue lo que sucedió, ambos se enamoraron con el tiempo y tras darse apoyo el uno al otro de alguna manera. Cuando Trunks regresa al futuro, menciona a Bulma la parte en que murió y Vegeta luchó por él, ahí Bulma se sorprende, y remata diciendo, vaya, así que Vegeta tenía su corazoncito, esto nos deja ver que, posiblemente la única persona que ha visto a Vegeta en su forma más sincera, es la misma Bulma, por eso ella afirma múltiples veces que su amado Vegeta no es una persona tan fría como los demás piensan, ella sabe que dentro de su corazón hay una calidez que solamente muy pocos han conocido. Vegeta es un hombre duro, un hombre serio, y muy orgulloso, él no es como cualquier persona que va dando su amor y buenas vibras a todo el mundo, él demuestra su cariño y respeto de formas diferentes, ya que la forma en que las personas demuestran amor, siempre es diferente. Y de Vegeta ni se diga, claramente si ama totalmente a Bulma, cosa que pudimos ver sobre todo en la película de la batalla de los dioses, donde tras virus, darle una bofetada a Bulma, este estalla en una enorme ira, gritando, nadie toca a mi Bulma. Así que si, se nota que ambos se quieren bastante. El orgullo de Vegeta. Esto es algo de lo que mucha gente se queja en Dragon Ball, diciendo que desde la película de Dragon Ball Z, y déjame decirlo nuevamente, la película de Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, Vegeta ha perdido todo su orgullo porque solo, dio pena ajena con el baile ridículo de Bingo que hizo, y en el anime de Dragon Ball Super, intentando hacerle de cocinero. Asimismo, mencionan que poco a poco lo han vuelto menos orgulloso, y ahora es una nenaza que perdió su esencia. A ver, Vegeta sigue siendo el mismo hombre orgulloso de siempre a nuestros días, pero su orgullo es distinto ahora. En un principio, el orgullo del príncipe de los Saiyans era una fachada, una mentira que se decía a sí mismo para sentirse mejor, porque el mismo mencionaba que los Saiyans eran los más fuertes del universo, cuando había una incontable cantidad de seres allá afuera que no solamente superaban por mucho a los Saiyans, sino que lo superaban a él, el Saiyan más poderoso desde su nacimiento, solo por detrás de Broly, así que, si, esta versión de Vegeta, solamente era un hombre que se auto engañaba para sentirse el mejor, cuando él era completamente consciente de que no lo era, y cuando lo piensas fríamente, da mucha tristeza, es como ese amigo que te presume muchas cosas, y cuando finalmente le llega a la hora de demostrar de lo que tanto presumía, resulta que todo era una mentira para sentirse mejor consigo mismo. En la saga Namek vemos a la versión más violenta de Vegeta, quien seguía constantemente diciendo ser el más poderoso de todos, cuando literalmente, solo obtuvo derrotas en esta saga, y a los únicos que pudo ganarles fue a Kiwi, y a Sarbon, y eso solo tras recibir un Senkai. Finalmente, en esta saga podemos ver como Vegeta finalmente sale de esa fachada de hombre orgulloso cuando se rompe frente a Goku antes de morir. Llorando desconsoladamente por el tormento que Freezer le hizo pasar a los Saiyan, Vegeta en el fondo era un hombre triste y roto, y como menciona Goku tras su muerte, quizá Vegeta no estaba triste porque su raza se extinguiera, estaba triste y enojado, porque básicamente, era un esclavo de Freezer. Vegeta dejó de lado su orgullo para suplicarle a Goku que acabase con Freezer en nombre de los Saiyan que él exterminó, y este momento es demasiado bueno, no porque Vegeta deja su orgullo de lado, sino porque Vegeta sale de su mentira, y por primera vez, es completamente sincero no solo con Goku, sino con el lector o espectador. Posteriormente, podemos ver, en el que quizá es su momento más icónico, su enorme discurso sobre cómo fue superado por Goku, finalmente aceptando que Goku es mejor que él, sellado con sus inmortales palabras. Cuando Vegeta deja de lado su orgullo y abre su corazón, se convierte repentinamente en el mejor personaje de la obra, sin embargo, eso no significa que Vegeta haya perdido su orgullo, él sigue siendo un formidable guerrero, pero ahora, tiene una nueva forma de conllevar su orgullo, ahora Vegeta dejó de intentar superar a Goku, y está superándose a sí mismo. Un verdadero hombre orgulloso que constantemente lucha por su autosuperación, que protege y ama a los suyos, esas son las razones del por qué Vegeta es considerado por muchos como el mejor personaje de la franquicia. Lo que Vegeta solía tener era un ego desmedido, el cual era una mentira para autoengañarse sobre sus debilidades. El cual fue evolucionando a lo que verdaderamente es el orgullo actual de Vegeta, Vegeta siente orgullo de su fuerza, de su familia, de su esposa, y aunque él sabe que no es el mejor, siempre intenta mejorar, es un orgullo enfocado en su propia dignidad como hombre y guerrero, lo cual es genial. En Dragon Ball Super sigue siendo en esencia, el Vegeta que vimos al final de la saga Bu, pero evolucionando aún más, y es increíble como este tipo que comenzó siendo una larva que fingía ser el más poderoso del universo, se ha convertido en lo que es hoy y sigue evolucionando y aprendiendo de sus vivencias, simplemente, un personaje magnífico que muchos mangas quisieran poder presumir. Y ya por último, solo quería decir que el verdadero único momento donde Vegeta perdió su orgullo, fue en la saga de Majin Bu cuando se dejó controlar por Babidi, inclusive Goku se lo recrimina, y lo peor de todo, es que muchos fans dicen que Majin Vegeta es la mejor versión de Vegeta, vaya, si esta versión sin dignidad y con una horrible y fea M en la frente es la mejor versión del personaje para muchos, no me quiero ni imaginar cual sería la peor versión. La muerte de número 16 y el Super Saiyan 2. Esto si es algo que me impresiona un poco, a ver, muchos dicen que es demasiado ridículo que Gohan se convirtiera en Super Saiyajin 2 solo por ver morir a número 16, parece que a muchos fanáticos les tienen que explicar con manzanas las cosas. Verán, Gohan legítimamente, no se enfado en si por la muerte de número 16, se ya estaba haciendo enfadar a Gohan desde antes, y finalmente, en el momento en que se le envía a los Cell Junior a atacar a sus amigos, es cuando Gohan comienza a enfadarse en serio, Gohan es de esos sujetos que no les interesa su propia integridad, sino la de los demás, el quiere más a sus amigos que a si mismo, por así decirlo, y por eso cuando ve que los Cell Junior están derrotando a sus amigos, es cuando comienza a enfadarse, sin embargo, ese odio y rabia acumulada no se detona pese a todo, porque recordemos esto. Gohan, no quiere matar a Cell, a Gohan no le gusta pelear, y tampoco le gusta hacer daño a los demás, y peor aún, no le gusta la idea de acabar con la vida de alguien, pese a que Cell fuera un ser maligno, Gohan no tenía ninguna intención real de acabar con él, porque nuevamente repito, Gohan es así, es un humano, y más aún, es uno de esos chicos que son tranquilitos, y estudiosos, casi que todo lo contrario a su padre, son Goku, y aunque en un momento dado, el mismo Gohan le explica a Cell que él si se enfada podría acabar con él, a Cell esto le chupa tres pingos, y sigue haciendo lo posible por acabar con Gohan, número 16, al ser similar a Gohan, un tipo tranquilo, que ama al mundo, a sus personas, quizá comprendió los sentimientos de Gohan, y por eso se acercó a Cell para intentar destruirlo, pero sabemos como terminó eso. Y mientras los Cell Junior masacraban a los guerreros Z, el gran y verdadero salvador del universo, nuestro todopoderoso Mr. Satan, lanzó la cabeza de 16 cerca de Gohan bajo petición del mismo 16, fue donde finalmente le dijo a Gohan las siguientes palabras. Gohan liberó toda su ira por las palabras de 16, su muerte solo fue un bonus, por así decirlo, para que Gohan se enfadase aún más, no fue solo su muerte como tal, parece que muchos vieron Dragon Ball sin sonido, porque me impresiona que pese a que este es uno de los mejores momentos de Dragon Ball y de número 16, muy pocos fueron capaces de entender esta escena, aunque sea super simple, porque reitero de nuevo, Dragon Ball, no es una historia compleja, es una historia muy simple, y es impresionante como mucha gente la tacha de basura por ser tan simple, pero a su vez, existan tantas personas que no son capaces de entender nada de la misma, salvo los combates, porque mucha gente parece que nunca entendió que Dragon Ball, es algo más allá de solo peleas, Dragon Ball es una historia completa con muchos personajes variados, y es increíble que las personas solo vean los chingadasos. Si, es cierto que los chingadasos son lo más importante, pero los personajes están ahí, y son geniales, deberían darles algo de atención. Vuela alto, número 16, aunque seas un androide, espero que hayas alcanzado el cielo. ¡Suscríbete al canal!